Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. México vs Argentina Sub-23. México se volverá a ver las caras con Argentina. La selección mexicana Sub-23 se verá las caras con la albiceleste del Javier Mascherán. En dos partidos amistosos, comenzando con uno en Mazatlán. El combinado dirigido por Ricardo Cadena jugará su primer partido de daño. La última vez que el equipo juvenil de la selección mexicana jugó fue en los Juegos Panamericanos, donde el 4 de noviembre de 2023 vencieron por un marcador de 4 a 1 a Estados Unidos por el bronce. La selección mexicana y la albiceleste se enfrentarán el viernes en el primero de dos partidos amistosos. México y Argentina reavivarán su rivalidad cuando sus equipos Sub-23 pese a que el tri no consiguió clasificar a los Juegos Olímpicos. Será una excelente prueba para los jóvenes que dirige Ricardo Cadena. Y una oportunidad tanto para reorganizar como para reestructurar el conjunto. Argentina, que llegó el miércoles en la madrugada a México, presentará a algunos jugadores con una experiencia internacional, ya marcada como Alan Varela, Matías Souley, Nicolás Paz y Lucas Beltrán. Este encuentro se dará este viernes 22 de marzo a las 8 pm hora mexicana. ¿Ustedes qué equipo creen que ganará este encuentro? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.